La tercera feria americana municipal que vamos a tener ahora este domingo y que tiene como inicio a partir de las 14.30 hasta las 18 horas y bueno, para invitar a todos los vecinos de nuestra ciudad que bueno, comparten ese espacio con nosotros, con todos los feriantes y de las instituciones intermediarias que también ellos trabajan para juntar fondos para sus distintas actividades. Así que bueno, lo invitamos como siempre a buscar productos en buena calidad tanto ropa como calzado, como bazar, como billetería, como artículos electrónicos como herramientas, todo siempre usado y bueno, lo invitamos a participar y acompañarnos de nuestra feria. Claudio, ¿cómo vino el nivel de inscriptos para lo que va a ser esta oportunidad? Bueno, tenemos más de 40 y pico inscriptos que van a participar, feriantes que es la capacidad más o menos que podemos absorber en el espacio que tenemos justamente en la escuela 46, que vale recalcar que está en la calle Jaramillo y Costa Rica. Así que bueno, esperamos una gran participación de la comunidad independientemente obviamente de todo lo que son los feriantes. Importante para poder acercarse, decía usted, adquirir productos a buen precio en un momento difícil y complicado para todos, ¿no? Es una buena oportunidad para comprar cosas para la casa, personales. Sí, por supuesto, creo que es el momento de aprovechar estas ferias que bueno, nosotros tuvimos en la semana antepasada, tuvimos en el secundario 19, fue un éxito, la cantidad de gente impresionante que fue, que participó, no solo los feriantes, sino que la cantidad de gente, los vecinos que compraron productos salían todos cargados. La verdad que me pone muy contento que todo salga muy bien porque eso es justamente el trabajo que nosotros hacemos en nuestra área y el municipio es lo que busca, ¿no? A ver cómo acompañar a la gente en lo social, fundamentalmente en lo que significa hoy la situación que estamos en el bolsillo. He visto zapatos en menos de 100 pesos, en muy buena calidad, vaqueros en 40, 50 pesos, buzos para los chicos, o sea, hay una infinidad de cosas que se pueden conseguir y que bueno, la gente que todavía, los vecinos que no han participado de esta feria, que vayan y vean que es lindo y es un momento para disfrutar algo distinto, pasear un ratito, vayan 15, 20 minutitos y que se van a llevar alguna sorpresa, alguna cosa que ellos necesiten para su casa. Lo que no usan otros, le sirve a otras personas, esto es así. Así que bueno, invitado a participar. Por favor, recordemos, lugar, día y hora del evento. El lugar es en la Escuela Provincial Número 46, que está ubicada en la calle Jaramillo y Costa Rica, y el horario es a partir de las 14.30 hasta las 18 horas.